En la Semana Santa, ellos estuvieron acá, estuvimos en un tiempo maravilloso, una palabra gloriosa, amén. Así que en esta mañana, gloria al Señor, vamos a escuchar la palabra del Señor por medio del labio de mi hermano, así que le voy a dar el tiempo, amén, para que nos pueda traer esa palabra. Denle un aplauso al Señor, gloria al Señor. Amados en Dios, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos seguros que Dios está en este lugar? Damos gracias a Dios una vez más al Pastor que nos ha cedido el lugar que a él le corresponde predicar la palabra en este tiempo, en esta mañana. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes también, como bien dijera nuestro hermano, el viernes pasado estábamos compartiendo la palabra del Señor acá en esta casa, y fue una gran bendición para los que estuvieron, me gocé con ustedes. Los que no estuvieron, somos pastores cubanos, estamos de visita de Cuba acá en los Estados Unidos. Dios nos ha dado un privilegio, una oportunidad muy grande, que no a todos los cubanos se nos ha dado, de poder salir de la isla. Hemos servido al Señor por 29 años, como ejecutivo de las Asambleas de Dios en Cuba. Hemos estado trabajando 17 años, por 29 como pastores. Y le damos gracias al Señor porque estamos en un momento de transición en nuestras vidas. Estamos escuchando la voz de Dios, hacia qué rumbo el Señor quiere que vayamos. Nuestro corazón y nuestra mente está en irnos de misiones a Nicaragua. El Señor también nos ha inclinado un poquito a Guatemala. En fin, no sabemos todavía dónde el Señor quiere, pero a donde el Señor quiera, allí estaremos. Gloria en nombre del Señor, porque para los que sirven a Dios, el lugar no es lo importante, sino la voluntad del Padre. Gloria al Señor. Bien, el pastor me llamaba para que compartiera con ustedes en esta mañana. Y quiero ir rapidito a la palabra del Señor. Quiero aprovechar el tiempo y hacerlo en el menor tiempo posible, pero sin dejar de dar lo que el Espíritu de Dios puso en nuestra vida. Así que yo quiero que usted vaya a Primera de Corintios, capítulo 13, verso 12. Y allí vamos a leer la palabra del Señor. Solo este verso que nos va a dar pie a lo que vamos a predicar en la mañana de hoy. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 12. Y todos sabemos que el capítulo 13 está hablando el apóstol Pablo de las preeminencias del amor. Pero yo quiero, para poder introducirme en lo que quiero hablar en esta hora, usar esta parte donde, el verso 12, donde dice, Ahora vemos, por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tú nos bendigas en esta mañana. Y que esta palabra, Señor, que vamos a declarar en este lugar, que vamos a soltar en esta hora, Señor, sobre esta casa, sobre esta iglesia, no retorne vacía, sino que haga el efecto por el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por haber tomado su asiento. Y en el día de hoy quiero hablarle por unos minutos acerca de un tema que encierra dos palabras. ¿Realidad o verdad? Dile el que está a tu lado. ¿Realidad o verdad? Yo quiero hablarle de estas dos palabras, o sea, realidad o verdad, porque son dos palabras que en nuestra vida hacen una gran diferencia. Que en nuestra vida marcan pautas. Bendito el nombre del Señor. Quiero explicarme mejor para que podamos comprender. ¿Qué es la realidad? La realidad es una realidad objetiva en nuestra vida. Es aquella que está delante de nosotros. Que todos la ven. Que nos anima o nos desanima. Que muchas veces decide nuestro futuro y nuestra forma de vida. Eso es lo que es la realidad objetiva. La realidad objetiva es esa realidad que en su mayoría de las veces vivimos, eventos desagradables en nuestra vida. Que vienen en momentos principalmente cuando no esperamos que vayan a llegar estas realidades a nuestra vida. Bendito el Señor. Pero ¿sabe qué? Hay algo que está superior a nuestra propia realidad. Y es la verdad de Dios. Esa verdad absoluta que el Señor en su palabra nos ha dejado a cada uno de nosotros. Pero yo quiero ponerle algunos ejemplos para que usted pueda pues entender y escuchar lo que Dios tiene para hablarle a usted en esta mañana. Bendito el Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 1 en adelante. Allí varios versos nos hablan de el momento en que el pueblo de Dios ya libre de la esclavitud. Ya Dios lo había sacado con mano fuerte. Ya Dios lo había llevado por el camino hacia la tierra que Dios le había prometido muchos años atrás. Yo estaría hablando de más de 400 años anterior, cuando en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela porque yo te voy a llevar a un lugar que fluye leche y miel. Y esa tierra la voy a llevar por heredad a ti y a todas las generaciones que vendrán detrás de ti. Ahora ya Dios libertó al pueblo de Israel, ya Dios los sacó, ya Dios usó diez plagas y poderosa mano para sacarlos. Ahora mire lo que dice la Biblia. A Dios yo va a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijaribot, entre Middol y el mar de Baalsefón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque el faraón dirá a los hijos de Israel encerrados están en la tierra del desierto, los ha encerrado y yo endureceré el corazón del faraón para que los sigan. Y seré glorificado en faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón del faraón y de sus cielos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? ¿De haber dejado a Israel para que no lo sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitales sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo después los egipcios con toda la caballería y carros de faraón con su gente de caballo y con todo su ejército lo alcanzaron acampado junto al mar al lado de Piaquiló delante de Mahalsefón. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y es aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que los ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que los ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te amamos en Egipto diciendo déjame servir a los egipcios? Porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esta es una historia, hermano, que muestra una realidad objetiva en la vida del pueblo de Dios y en la vida de Moisés como líder, bendito el nombre del Señor. Siempre hemos predicado y hemos escuchado a la mayoría de los predicadores. Cuando hablamos sobre este pasaje decimos, ¡qué incrédulo el pueblo de Israel! Pero, ¡qué incrédulos! Después que Dios lo había mostrado su gloria, después que Dios había mostrado su poder, después que Dios había hecho maravillas con ellos, ahora estaban acá. ¡Qué incrédulos son! Pero yo en este día quisiera que usted pensara en algo. No era tanta la incredulidad, sino una realidad que había en la vida de ellos. El pueblo estaba, ¿qué? Frente a un inmenso malo. Muchos de ellos ni siquiera habían visto un mar nunca, porque eran esclavos, habían nacido en la esclavitud, habían estado solo en Egipto y no tenían forma de salir. Ellos ahora estaban frente a este mar inmenso, que estaba totalmente frente a ellos. No había otro camino que cruzar por el mar, pero no tenían barcos. Pero tenían otra situación terrible, si ellos hubiesen querido dar la vuelta para buscar otro camino, para ir a la tierra que Dios le había prometido. Detrás tenía un ejército. Un ejército que venía con un odio increíble, con una furia increíble hacia ellos. Ellos no tenían armas. Recuerden que ellos eran esclavos. Ellos no tenían armas ni tenían ejército. No podían volverse a pelear contra ese ejército, porque de seguro se los comerían como una grota. Pero tenían algo más en su contra. Había otra realidad. Ellos estaban cansados. Ellos habían caminado por días, estaban estenuados. Habían avanzado por el desierto. Y el desierto es tan agrazador y a pesar de que Dios envió nube y mandó fuego en la noche, ellos estaban agotados. Ellos tenían una realidad objetiva. Ellos sabían algo en su vida que ellos decían, sí, lo entiendo, pero no veo la solución. Ah, imagínese usted, si usted y yo estuviéramos en esta situación, ¿cómo reaccionaríamos? Bueno, algunos de nosotros reaccionaríamos peor que el mismo pueblo de Israel. Había una realidad objetiva en su vida. Ellos veían esa realidad, el mar por delante, el ejército por detrás, y no tenían solución aparente a su vida. Ellos estaban desesperados. Ellos estaban en medio de esa realidad que ellos estaban allí, que no era sencilla. Ellos estaban reaccionando con una reacción natural en su vida. Bendito el nombre del Señor. Quiero llevarte otro pasaje para que veas lo que la realidad objetiva puede hacer en la vida. Y está en Primera de Reyes, capítulo 17. En Primera, y te lo voy a parafrasear para avanzar, no lo voy a leer completo. Simplemente te voy a hablar en Primera de Reyes, capítulo 17. Es aquel momento en que Dios le dice al profeta Elías, le dice, mira, sal y ahora te vas a ir y vas a acampar en la montaña. Vas a estar allá porque yo he decidido enviar una mujer que te va a dar alimento y agua para que tú vivas. Y estamos hablando que Elías va y Elías está ahora cerca del río Kerit, está allí y de pronto cuando él está en el río Kerit, ve una mujer. Eso está allí en la palabra, Primera de Reyes 17, verso 8 más adelante. Y cuando llega allí, esta mujer se acerca y Elías le dice, yo quiero pedirte algo, dame un vaso de agua. Y la mujer se da la vuelta y va a buscar un vaso de agua para el profeta, pero en ese momento, en ese momento en que él, ella sale a buscar un vaso de agua, el profeta le interrumpe y le dice, por favor, vente de nuevo acá. Yo quiero que me des de comer. Aquella mujer tenía una realidad en su vida. Aquella mujer miró al profeta y le dijo, mira, yo no tengo que darte de comer. Yo estaba aquí recogiendo dos leños porque yo iba a prender fuego, porque yo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Voy a hacer una torta y le voy a dar a mi hijo y voy a comer yo y vamos a morir de hambre. Esta mujer no era egoísta. Esta mujer no es que no quisiera. Era que una mujer con una necesidad extrema, con un problema increíble en su vida. Ahora hay un hombre que le está diciendo, dame a mí. Porque mírate, aunque ella le dijo esto al profeta, el profeta le dijo, ok, está bien, pero haz la torta y dame a mí primero. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos padres? Levánteme la mano, quiero ver a los padres. ¿Qué pasaría si usted tiene solo un plato de comida? Y usted sabe que no tiene nadie que le dé. Y usted sabe que usted no tiene nadie que le ayude. Y lo único que usted tiene es un plato de comida y de pronto llega, no yo porque usted no me conoce, llega su pastor. Y llega y le dice, mira, yo quiero que tú de ese plato de comida, tú mereces a mí primero y después mereces a tu hijo y tú muérete después. Guau, piensa solo en esto, le doy un caso más. Quiero decirle algo, esta mujer no tenía comida, era su realidad. Esta mujer no tenía dinero, esta mujer no tenía familia, esta mujer no tenía solución humana para su problema. Bendito el nombre del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, nos narra otra historia. Y es también de una mujer viuda. Pero en este caso, esta viuda tiene un encuentro con Eliseo. No con Elías, sino con Eliseo. Y dice la Biblia, mire, que dice, segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1. Una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido alrededor para tomarse dos hijos míos por siervo. ¿Qué situación tenía esta mujer? ¿Qué situación más triste? Su marido había muerto. En el tiempo, vino y con una viuda que perdía a su esposo, lo único que le quedaba era a sus hijos. Pero ahora ella tenía un problema. Había dejado, el marido le había dado una deuda, le había dejado algo que no podía ahora resolverlo. Los acreedores habían venido para llevarse el único valor que ella tenía. Sus hijos se los iba a llevar como esclavos. ¡Wow! Una situación terrible. Fue terrible, fue terrible. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero decirte algo. Muchas veces tenemos una situación, una realidad objetiva en nuestras vidas. Muchas veces estamos pasando por pruebas que nadie sabe. Y muchas veces nos juzgan por nuestra realidad. Bendito el nombre del Señor. Quiero citarte un caso más. Y es el caso de un hombre increíble. Un hombre que la Biblia dice varón justo y perfecto. Es el único que lo dice la Biblia. Hay dos expresiones en la Biblia que son únicas. Una para Job, que le dicen varón justo y perfecto. Porque si usted va a la palabra, usted va a encontrar que dice la palabra, no hay justo ni siquiera uno. Pero ahora Dios está hablando de Job y le está diciendo varón justo y perfecto. Y la otra expresión es como el rey David. Cuando dice David, tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora mire bien. Porque las pruebas y las luchas no vienen solamente a la gente que anda medio tibios. En ningún momento el Señor nos ha engañado. Él dice en su palabra en el mundo, hallaréis aflicciones. No importa que tú seas el mejor creyente. No importa que tú seas la mejor mujer que ores, que ayudes, que busques a Dios. No importa. La prueba va a venir a tu vida. Bendito el nombre del Señor. Y ahora aquí tenemos la historia de Job. Job era un hombre, como le dijimos, un hombre íntegro delante de Dios. Aún sus hijos hacían fiestas y al otro día él los traía para santificarlo. Por si acaso, en su alegría, en su fiesta, hubiesen cometido pecado. ¿Pero qué le pasó a Job? Job, wow, a Job le vinieron varias desgracias. Lo primero que Job perdió fue sus bienes. En un día, el hombre más rico de toda la región, de todo el hogar, perdió todos sus bienes. Todos los animales, toda la riqueza la perdió en un día. En otro día, pierde a toda su familia, exceptuando a su esposa. Sus hijos murieron. Esta era una realidad terrible para la vida de Job. Pero no solamente esto, sino también que perdió la salud. La Biblia dice que de pronto vino sobre Job una enfermedad como una sarna, que era tan terrible que se sentaba en ceniza y se rascaba con un tiesto. Bendito el nombre del Señor. Era insoportable, no lo podían aguantar. Ahora, ¿qué vieron la gente que le rodeaba? La gente que estaban rodeando venieron a un hombre desechado por Dios. Porque eso es lo primero que la gente que nos rodea muchas veces dice, perdiste el trabajo, ah, perdiste el trabajo porque le hiciste algo a Dios. O perdiste la casa, o estás en pecado. Si no tienes dinero, estás en pecado. Porque la gente va a juzgar tu realidad. Bendito el nombre del Señor. Y aquella gente vieron a un hombre desechado por Dios. Vieron a un hombre al que Dios le estaba castigando. Porque a veces tenemos inclusive ese concepto de que Dios es un tirano que tiene un lápiz en la mano, esperando a que nosotros cometamos un error para darnos de golpe. Ese es el Cristo que nos enseñaron por mucho tiempo. Y los que nacimos en el Evangelio, sabemos que muchos, muchos, muchas veces predicaron. Y la amenaza siempre era, si haces lo malo, Dios te mata al infierno. Y nos presentaron a un Dios con una goma en la mano, que nos borraba del libro de la vida, y nos volvía a escribir. Y cuando nos volvíamos a pecar, nos borrábamos, nos borraban del nombre del libro de la vida, y cuando nos arreglábamos, yo no creo en un Dios así. Pero ese es otro mensaje. Yo creo en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, que corrige el pecado, sí, pero perdona al pecador. Gloria al Señor. Y esta gente vieron a un Dios castigando, castigando y castigando, un Dios perdudo sobre Job. Vieron a un hombre que tenía una doble vida, que en oculto le fallaba a Dios, que en oculto estaba medio que turbio, y en público aparentaba ser un gran hombre de Dios. Sus amigos, hermanos, que supuestamente le conocían, que era la gente que estaba con él, que andaban, que compartían todo, ahora a esta gente le decían, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad. Esa era su realidad. Que confesaban, que confesaban lo que había hecho, enfurecer a Dios. Pero qué terrible. Porque los amigos nos conocen. Pero más que nuestra esposa, ellos nos conocen, ¿verdad? Pero su esposa, que sabía el corazón, que sabía la integridad, que sabía la vida que este hombre había llevado íntegra delante de Dios, ahora le está diciendo, maldice a tu Dios y muérete. No vale la pena que vivas así. Esa era la realidad, hermano. Esa era la realidad. Un detalle a la gente, hermano. Y te lo vuelvo a decir, y te lo voy a decir, te vas a juzgar por tu realidad. Por esa realidad objetiva que hay en tu vida. Cuando estás pasando por una enfermedad, cuando estás pasando por una situación económica, cuando has perdido tu trabajo, el negocio no va bien, la gente te va a juzgar por tu realidad. Pero hoy vengo con un mensaje diferente. Hoy vengo en esta mañana a decirte que hay una verdad absoluta de parte de Dios, que es contraria a la realidad de la cual tú estás viendo. Hay una verdad de Dios que es contraria, que es superior y que es absoluta, y que lo que Dios ve en tu vida no es lo que la gente ve. Calabalos en el nombre del Señor. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Bendito en el nombre del Señor. Dios tiene una verdad tan absoluta que no tiene nada que ver con nuestra realidad. La gran bendición de ser hijo de Dios es que los planes de Dios no están sujetos a nuestras realidades. Los planes y los proyectos de Dios no están sujetos a tu realidad. Bendito en el nombre del Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice, pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que os esperáis. Mire esta realidad, estas mismas realidades, pero mire ahora desde la perspectiva de Dios. La primera historia de la que te hablé fue la realidad objetiva del pueblo de Israel. Ellos estaban frente al mar, el ejército detrás, de esto te hablé, ¿verdad? Ellos estaban en un momento crítico, ellos estaban humanamente con la solución. ¿Qué hizo Moisés? Moisés fue y se tiró a orar y se tiró a aclamar a Dios. Bendito en el Señor, eso es lo que hacemos. Siempre, 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 siempre que nosotros tenemos un problema es cuando más nos acordamos de Dios. En Cuba decimos, la rama se acuerda o cree cuando alguien la pizonea. Porque alguien pizonea en la rama y dice, ¡Claro! Gloria al Señor. Y cuando esas pruebas vienen a nuestra vida, es cuando más nos acercamos a Dios. Pero Dios le recuerda algo. Dios le recuerda algo a Moisés. Y cuando él está clamando, él no tiene la compasión de Dios. Él no siente los brazos de Dios pasándole la mano por la cabeza como siempre queremos. No, Dios le recuerda algo. Dios le dice, ¿Por qué clamás a mí, Moisés? No es tiempo de clamar. Dime a mi pueblo que marche. Bendito en nombre del Señor. Porque yo te di una promesa y las promesas de Dios se cumplen. ¡A la mano sea el Señor! Siempre le pregunto a la gente, ¿A cuántos Dios le ha dado promesas? Levánteme de sus manos. ¿Cuántos tienen promesas que no se han cumplido todavía? Las que no se han cumplido. Levánteme la mano. Le tengo una buena noticia. No se va a morir ninguno de ustedes hoy. Ninguno se va a morir hoy. ¿Sabe por qué? Porque las promesas de Dios se tienen que cumplir en tu vida. Porque Dios no es hombre para que vienta. Mi hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él te prometió, Él no va a dejar que te muera. Tú te vas a ir con Él cuando Él haya cumplido el propósito Suyo en tu vida. Bendito en nombre del Señor. Dios le recuerda que ha habido una promesa. Dios te ha dado, hermano, una promesa. Y esta promesa se va a cumplir. Alabado sea el Señor. La segunda, o sea, en esta realidad, ¿qué fue lo que pasó? La verdad de Dios fue el asunto porque había una promesa. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. El pueblo se levanta. El mar se abre en dos. Y aquí tiene un milagro sobrenatural. Porque es que lo que Dios, es lo que más me gusta de Dios que yo tengo es que no está sujeto a las leyes naturales. Se abre el mar y el pueblo camina en seco. Porque esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad de Dios. Dios que Él prometió y el cumple. Bendito el nombre del Señor. La segunda realidad de la cual te hablé fue la historia de aquella mujer que no tenía, que solo tenía el puñado de harina y el poquito de aceite. El profeta le dice, cocina esa torta y dame a mí primero. Esa mujer en ese momento, hermano, pensó, yo tengo una realidad, pero este es el hombre de Dios. Este es el santo, este es el que tiene la unción, este es el hombre que Dios ha escogido y esta mujer le creyó al hombre de Dios, cocinó la torta y dijo, si no me da para comer, yo no importa, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer, le dio de comer. La historia dice que nunca jamás le faltó ni aceite, ni harina. Bendito el nombre del Señor. Porque la verdad de Dios es superior. La verdad de Dios no está condicionada a lo que tú tienes en la defensa. Bendito el Señor. La verdad de Dios no está condicionada a las circunstancias ni a tu economía. Porque Él dijo, yo soy Jehová, tu proveedor. Vivimos tiempo que tenemos que depender totalmente de la provisión divina. Bendito el Señor para siempre. Dice que nunca más le faltó a esta mujer. Esa mujer, hermano, su vida cambió por la verdad absoluta de Dios. Lo tercero que te hablé fue de otra miuda, aquella mujer que los sacradores venían y que ella corrió donde estaba el profeta y le recordó algo. Acuérdate que mi esposo era tu amigo, era tu siervo, él era temeroso de Dios. Muchas veces, hermano, cuando tenemos una prueba, corremos a las personas que creemos que nos puedan dar algo, que nos puedan ayudar y le decimos, acuérdate que yo sigo tu amigo, que en el momento difícil yo he estado a tu lado. Pero es que cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene algo para tu vida, hermano, no depende del hombre, depende de Dios. No depende, tal vez el Eliseo hubiese dicho, Kevin, si tú dependes de mí, te voy a ayudar. ¿Cuánto le debe a tu esposo? ¿Cuánto tu esposo le debía al acreedor? No le debía tanto. Vamos a recoger una ofrenda entre los profetas y los hijos de profetas y vamos a sufrir. Mira, hermano, si eso hubiera pasado en la vida del Eliseo y de aquella viuda, muy probablemente esta viuda nada más que hubiese pasado un tiempo, tuviese otro problema más. Pero había una verdad absoluta de Dios y el profeta la miró y le dijo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Ah, Señor, yo tengo una vasija de aceite en mi casa. Pues corre y pide todas las vasijas, todas las vasijas. Señor, pero ¿para qué tanto si lo que tengo en mi vasija es un poquito? Pide las vasijas y empieza y verás lo que Dios va a hacer. Verás lo que Dios va a hacer con ese poquito de aceite. Y ella pidió por el barrio y llenó su casa, su sala, la llenó de cántaros para aceite y ella tomó y tomó porque la realidad de Dios, te repito, no está sujeta a lo que tú tienes delante. Es soberana, es superior, es absoluta. Bendito el nombre del Señor y tomó su cántaro y empezó a echar y empezó y tiraba porque no se paraba de echar aceite y llenó una cántara y miró y le quedaba la misma cantidad y fue a la otra y empezó a llenar y se llenó y ¿qué está pasando? Y llenó la otra y llenó la otra y llenó la otra y llenó la otra y así las llenó todas. Pagó su deuda y le quedó para seguir viviendo porque la verdad absoluta de Dios es superior a tu realidad. Bendito el nombre del Señor por último también de la realidad de Job esa realidad terrible pero Dios cambió la realidad de Job Dios y usted sigue leyendo la palabra del Señor y usted sigue leyendo los últimos capítulos del libro de Job usted se va a dar cuenta que los últimos capítulos y si mi mente no falla en el 42 no estoy muy claro pero por allá dice que Dios le devolvió todo multiplicado a Job le devolvió el doble de los animales le devolvió el doble de los hijos y ahora los hijos que tuvo fueron más lindos bendito el nombre del Señor que los anteriores inclusive hay una hija que se llama que quiere decir princesa o la más bella bendito el Señor ahora Dios le retribuye todo porque la verdad de Job era superior a su realidad aunque él estaba en esa condición aunque le animaron para que desechara a Dios para que maldijera a Dios él se mantuvo fiel y cuando Dios hizo el milagro y cuando Dios sobró y cuando Dios dijo y cuando Dios hizo sabe lo que pasó él dijo esa frase celeste de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven porque cuando la verdad de Dios viene a tu vida tú ves tú ves bendito el nombre del Señor la verdad de Dios nuestra vida nuestro matrimonio tuvo una realidad y tiene una realidad yo sé que cada uno de nosotros tenemos una realidad pero en el año 2005 estábamos viajando desde nuestra ciudad para la capital y tuvimos un terrible accidente automovilístico donde un misionero que viajaba con nosotros murió y la señora que iba manejando no era cristiana pero murió también en ese momento nos llevaron al hospital yo tenía mi pie todo mi rodilla todo todo destrozada los médicos dijeron no vas a caminar más y si caminas tal vez en dos años mi esposa llega al hospital en una condición terrible y el médico el doctor le dice el neurocirujano le dice a su mamá mira ella no va a pasar la noche ella va a morir porque ella tiene coágulos de sangre alojada en una parte del cerebro donde no puede ser operada tiene construcción en la quinta vértebra de la cervical tiene fracturas craneales ella realmente no va no va a vivir más y si ella vive se quedará como un vegetal esa era nuestra realidad esa era nuestra realidad mi realidad es que yo no podía caminar tal vez en dos años daría mis primeros pasos esa era mi realidad o de lo contrario estar condenado a una silla de ruedas para toda la vida la realidad de mi esposa es que no iba a durar una noche o tal vez su realidad era de que si pasaba la noche hubiese estado postrada en una cama de por vida pero había una verdad de Dios a los dos meses exactamente y aquí yo sé que hay personas que han tenido yeso pues tú saben que si se le pone un yeso a alguien los músculos se ponen flácidos y no puede haber resistencia o sea nadie puede que le quitan un yeso puede caminar tiene que empezar por darse fisioterapia y un procedimiento para fortalecimiento de los músculos pero yo le dije algo a mi esposa cuando estábamos imagínense yo acostado en la cama con esta pierna enyesada ella al otro lado el vivo con una pierna también enyesada estábamos allí postrados y yo le dije cuando me quiten el yeso a los dos meses salgo caminando el médico decía no vas a caminar a los dos meses me quitaron el yeso y Dios hizo el milagro y yo salí caminando porque la verdad de Dios es superior la verdad de Dios va a ir solita los médicos dijeron ella no va a vivir ella no va a morir o ella va a quedar como un vegetal 17 días Dios le estaba dando de alta porque la verdad de Dios es superior bendito el nombre del Señor cuando fuimos a viajar la primera vez a los Estados Unidos el doctor le dijo mira no gasten el dinero tú no puedes montarte en avión no te puedes bañar en profundidad tú vas a quedar con una cantidad de secuelas que es increíble y ella le dijo algo doctor el que comenzó la obra es fiel y completarla ah pero tú no vas a ser el único caso que ha pasado por el testigo y vas a salir lesa de todo lo que está pasando ella le dijo yo no sé si por aquí han pasado mucho yo no sé lo que han pasado pero hay una realidad absoluta de Dios y es que cuando Dios hace una obra la hace bendito el Señor el doctor le dijo pues tengo que hacerte análisis y un chequeo general nuevamente para poder decirte si puedes o no montarte en un avión hicimos todos los análisis estuvimos esperando en la oficina del doctor y cuando el doctor llegaba venía con sus análisis en la mano y movía su cabeza y ella se burlaba doctor ¿estó muy mal? él no hablaba solo movía su cabeza se sentó y aseguró doctor ¿estó tan mal? y dice yo no sé lo que pasó pero estás perfectamente bien la verdad de Dios es un dolor la verdad de Dios es un dolor la verdad de Dios es un dolor en enero entregamos la posición de superintendente en Cuba nuestra realidad apuntaba a ser bien fea en Cuba casi nadie tiene carro yo estaba dividiendo a más de 300 pastores y no había cuatro carros entre los 300 pastores no había cuatro carros y uno de ellos lo tenía yo el sueño de todo cubano es tener un carro el sueño es tener una economía cuando el salario básico es entre 13 y 25 dólares al mes para cada persona que trabaja y los pastores ganan menos yo tenía un buen salario yo tenía por ser superintendente del distrito carro tenía oportunidades posibilidades y la gente me decía ahora tenemos mis hijas mis hijas decían ahora estamos en problema porque al no al entregar al ya no ser el superintendente ahora vamos a pasar necesidad y yo le dije y a mí no me llamó una obra a mí me llamó el rey de reyes y él ha dicho que no me va a dejar él me ha dicho no me va a dejar y yo creo no importa cuán negra tú veas la lube que viene sobre tu vida que viene sobre tu familia que viene sobre tus hijos que viene sobre tu matrimonio no importa cuán dura tú veas la situación para tu vida Dios sigue estando aquí y Dios te está diciendo mi verdad es superior a tu realidad bendito no perderte hoy quizás tu realidad es que no tienes trabajo yo no te conozco conozco y no no digo conozco hemos tenido relación solo con los hermanos y dos tres hermanos yo no sé cuál es tu realidad si no tienes trabajo yo no sé si tú no tienes dinero yo no sé si tú no tienes casa yo no sé si tienes miedo por amenazas bendito el Señor tus hijos están apartados y en camino que no son muy buenos tal vez tu realidad que tu esposo o tu esposa tiene un vicio no han podido ser libertados bendito el nombre del Señor no sé si tu esposo es borracho y te golpea te maltrata no sé si tu realidad es que tienes una enfermedad que el diablo te ha dicho y el médico te ha dicho es incurable no hay solución no hay esperanza yo no sé si tu realidad es que estás atrapado y no tienes solución y no ves la puerta bendito el nombre del Señor pero yo vengo en esta tarde a decirte no le creas la voz de la gente que te juzga por tu realidad hay gente que dice tu esposo nunca va a cambiar tu hijo nunca va a cambiar esa es la realidad esa es una realidad objetiva de ellos pero tu verdad la que hemos hablado la que está aquí en la palabra del Señor más de tres mil promesas Dios nos dio siempre lo digo trescientos sesenta y seis no temas en la palabra para nuestra vida ¿sabe por qué? porque hay una para cada día hay una para cada en el que siento bendito el nombre del Señor Dios no se olvidó nunca de decirte no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios no importa cual sea tu realidad la verdad de Dios es superior es absoluta es impresionantemente bendito el nombre del Señor no te desanime con los criterios de los hombres no te desanime con las batallas y las luchas y los problemas no te desanime no creas que si estás pasando por esas pruebas esas son las verdades de Dios no Dios tiene planes diferentes para tu vida Dios tiene planes diferentes yo que mismo aquel día se ha costado Dios tiene planes especiales para mi vida díselo creyendo de verdad Dios tiene planes Alex Dios tiene planes para mi vida hermano Dios tiene planes para mi vida pero Dios tiene planes y los planes de Dios no son malos los planes de Dios son buenos bendito el nombre del Señor siempre acuérdate que la verdad de Dios es absoluta y está basada en las promesas de Dios para tu vida Aleluya vive las promesas y jamás el enemigo podrá destruirte puede que tengas muchas realidades que te están aficionando pero la verdad de Dios son poderosas y absolutas en esta hora yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que han tenido realidades en su vida o que están pasando por una realidad en su vida aquellas personas que tal vez están enfermos y que el médico le ha dicho no hay solución o aquellas personas que vinieron a este país y creyeron que podían resolver y han visto que las puertas han ido cerrando y que no tienen esperanza humanamente a esas personas que necesitan mientras por favor me ayudas a esas personas te quiero decir hoy Dios no me dejó en esta iglesia por gusto yo debía estar cuatro horas de aquí predicando pero el Señor me trajo aquí para darme esta palabra porque Dios tiene un plan contigo si tú tienes esta realidad acuérdate que senda Dios hará donde piensas que no hay el valor de la vida está aquí en esta casa en esta hora yo te invito que te pongas en pie y si tú tienes necesidad de que la la verdad de Dios venga a tu vida por favor llégate al altar hoy Dios va a cambiar tu realidad de verdad muchas veces muchas veces creemos que si alguien pone la mano sobre nuestras vidas y ministra las cosas van a cambiar pero yo hoy no quiero ni siquiera poner mi mano sobre tu cabeza yo quiero que el Espíritu de Dios sea el que te ministre yo quiero que sea el Espíritu de Dios el que venga a tu vida en esta hora hay una verdad de Dios que está aquí en esta hora hay una verdad de Dios que es superior a tu realidad yo no sé cuál es tu realidad yo no sé cuán dañado estés yo no sé cuántas mentiras el diablo que ha susurrado en elogio yo no sé cuántas batallas está teniendo en este día pero si sé algo la verdad de Dios es superior la verdad de Dios es superior esa verdad de Dios es superior cambia no sé hace impidiane cambia mi vida limpia vamos limpia mi corazón sar madre ch Dev Hoy mi ser irá, mi virtud y todo mi ser, cambia Señor, cambia mi vida, limpia Señor. Mi corazón sana, Señor, hoy mi ser irá, mi espíritu y todo mi ser, cuando me he encontrado solo, tú has sido el único consuelo de amor. Por eso es que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia Señor, cambia mi vida, limpia Señor mi corazón. Cambia Señor, cambia mi vida, limpia Señor. Cambia Señor, cambia mi vida, limpia Señor. Mi ser, Padre, estoy delante de ti en esta mañana, Señor, presentándote a cada uno de mis hermanos, que está aquí en esta casa y especialmente en el altar. Señor, que tiene realidades en su vida. Señor, que el diablo les ha dicho que no cambiarán, que seguirán siendo los mismos, que tienen temores, que tienen luchas, que tienen preocupaciones. Pero que bueno Señor, que la verdad tuya no es superior y no está sujeta a gobiernos, no está sujeta a políticas, no está sujeta Señor a economía, no está sujeta Señor al criterio de los hombres. Cambia Señor, cambia mi vida, limpia Señor mi corazón. Cambia Señor, cambia mi vida, limpia Señor, cambia mi vida, limpia Señor al criterio de los hombres. de amor eso es que ahora te pido que cambies de mi vida con tu poder cambia Señor cambia mi vida cambia Señor mi corazón sana Señor sinceridad y frío y frío y frío gracias a Dios porque sé que esta palabra no ha regresado así sé que mis hermanos van a salir con una verdad de su corazón de este lugar que es superior a su realidad y muchos te testificarán muchos te testificarán de su verdad como arrasó con la realidad que tenía que tú has sanado a los enfermos a libertado a los cautivos y has dado liberación Señor en esta hora en el nombre de Jesús gracias 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 aleluya glória a Dios aleluya 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 aleluya